Es el congresista José Luna Morales de Podemos Perú y ahora tenemos el gusto de recibir también vía la plataforma Zoom al congresista Itael Columbus, que ahí está en pantalla justamente, a quien le agradecemos por supuesto por su gentileza. ¿Cómo está congresista? Bienvenido. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches y a través de RPP a los compatriotas que nos ven. Bueno, hemos tenido una conversación con el congresista José Luna Morales, ya acabó la legislatura, Itael, y bueno, ¿cuál es la evaluación en términos generales que hace usted de la actuación del Congreso? Usted ha sido crítico, lo he visto en varias sesiones plenarias, respecto a propuestas que usted mismo ha considerado populistas, antitécnicas e inclusive reñidas con la Constitución, pero ¿cuál es el balance que usted hace? ¿Se siente satisfecho o no con la labor del Ejecutivo en esta legislatura? Perdón, ¿de legislativo? A ver, Carlos, lo primero que tendría que decir es de que me y nos va a dar un respiro al país que el Congreso entre en receso hasta febrero del próximo año. ¿Por qué dice eso? Sí, pues, porque a comparación de alguno de mis colegas, yo sí no estoy muy satisfecho. No voy a decir nada satisfecho porque sí hay leyes que han sido buenas, como por ejemplo el cáncer infantil, que se han aprobado en este Congreso, pero en el balance general yo sí no estoy muy satisfecho con el desempeño como institución. No lo voy a personalizar, sino como institución con las leyes que se han aprobado, ¿no? Y son ya dos leyes que han sido declaradas y constitucionales, pese a que se les advirtió, pese a que se les dijo, ya es como que moneda corriente a veces escuchar, y con esto no estoy cometiendo ninguna influencia porque en el Pleno del Congreso se ha dicho cuando se les ha observado algo y ha recibido respuestas como, bueno, esperaremos a ver si el Ejecutivo lo observa, pues, y ahí corregiremos. Entonces, ese tipo de respuestas no son las que deberíamos escuchar en el Parlamento. O como, por ejemplo, ayer algunos de mis colegas se han sentido, pues, aludidos, y yo no dije nombres, cuando varios reclamaban en el Teams y decían, pero ¿por qué no nos pasan los proyectos de ley? Ya basta de estar aprobando proyectos y leerlos. O sea, paréntesis a esto, como decía yo, pues, en mi época escolar, qué roche, pues, ¿no? Que estés diciendo de que apruebas las leyes sin leerlas. Pero lo trágico de esto, Carlos, es que no es que no se nos había pasado. El texto que reclamaban se nos había pasado el sábado pasado, el día 26, con la agenda. Entonces, entre el 26 y ayer, ya habían pasado varios días, y se supone, pues, que tienes que leer, ¿no? Ya, y por último, por último, ya, si no quieres leerlo, se le paga, pues, un buen sueldo a tus asesores para que te lo lean y te den una ayuda a memoria. Y ya, si no lo quieren leer tus asesores, hay un item, creo que se le dice en Word, en donde te transforma el texto en audio. Ya, no leas, pues, escucha, por lo menos, ¿no? Hazte tu audiodictamen y llega, pues, a informar al Congreso a la sesión para que sepas que votas, ¿no? Y me preocupa, pues, porque, mira, se aprobó en Garengas, recordarás tú, la ley de los peajes. Lo de la concesión, la intervención, la suspensión. Ok. Se aprobó, se hizo bastante autobombo. A las semanas nada más se declaró inconstitucional. Y el tema no es que se declaró inconstitucional, Carlos. El tema es el perjuicio económico para el país. Porque si esto termina en arbitrajes en CIADI, quienes vamos a pagar, y digo, quienes vamos a pagar los millones de dólares que nos vayan a imponer como indemnización, somos todos los peruanos. Entonces, millones, cientos de millones de dólares que podrían ser utilizados, pues, para camasuz y más vacunas, no sé, para cualquier otra cosa. Incluso, perdón. Y es que el populismo le roba, pues, al ciudadano. Incluso, congresista, hace poco, no más, otro ejemplo es lo aprobado con relación al PBI y el sector de educación. Sí, pues, ¿no? Sobre el producto bruto interno, ¿no? Ahí, pues, mis colegas se les ocurrió la genialidad de decir, hay que poner 6% del PBI para educación. Y se les explicó que no se puede utilizar un indicador como el PBI para asignar recursos a un sector. Pero, además de eso, no se puede estar cambiando la constitución para decir que al sector de educación se le da 6% el PBI. ¿Cuál fue la lógica? Yo supongo que decir, este, apostamos por la educación, ¿no? Pero yo creo que apostar por la educación, por ejemplo, significa dar el ejemplo. Apostar por la educación es, por ejemplo, no apoyar y aprobar leyes populistas como la de nombrar automáticamente y sin mayor análisis el tema, por ejemplo, de los docentes sin que se haya hecho un análisis serio y técnico del tema. Apostar por la educación, por ejemplo, es no hacer papelones en el hemiciclo y demostrarle a los jóvenes que van a ser ciudadanos que hacer política no es hacer un show, que hacer política significa dedicarte, leer, y además de leer, procurar expresarte de la forma más feliz posible. Hacer política y demostrar que tienes buena educación es, por ejemplo, no estar amedrentando a tus colegas. Lo que ha pasado con Mirta Vázquez, con César Combina y con cuanto colega que no comulga con el pensamiento único populista, entonces la jauría de redes sociales arrecia contra esas personas. Y en algunos casos, como ocurrió en una oportunidad, lo comentó Mirta Vázquez, se estaba pues moviendo en unos chats o demás el querer hacer una trifulca en la puerta de su casa sin importarles que Mirta es madre y que más allá del tema político tienen que respetar espacios, ¿no es así? Eso sí es inaceptable de todo punto de vista. Uno puede discrepar con la conducta o con la posición de un parlamentario sobre X temas, pero incitar a la violencia en cualquier sentido, en cualquier caso, sí es inaceptable. Dital, yo quería preguntarle ahora, o quería pedir una opinión sobre lo que está ocurriendo en el norte del país. Lamentablemente hay tres personas fallecidas, ¿no? Eso es algo que nadie puede aceptar. Pero, a ver, ¿es toda esta situación o parte de ella responsabilidad de este Congreso? ¿El Congreso tiene su parte de responsabilidad, para ser más claro en la pregunta? Yo creo que todos tenemos, todos me refiero como institución, ejecutivo, legislativo, y además también parte, como se llama, de algunos elementos de lo que se llama la sociedad civil que están utilizando quizá esto con fines políticos también, ¿no es así? Pero, ciertamente, yo no voy a hablar sobre el tema del Ejecutivo, ya el señor Sagasti tendrá que hacer su mea culpa respecto, pues, de la inoperancia del Ejecutivo frente a este tema. Y digo inoperancia porque ellos simplemente le han soplado la pluma de la responsabilidad del tema al legislativo y simplemente lo que vi es un tuit por ahí de la Premier diciendo, bueno, esto no es lo mejor, no es perfecto, pero, bueno, algo es algo, ¿no? Y sí, yo creo que parte de la responsabilidad tiene el Congreso, y lo digo como institución, no lo voy a personalizar ni en bancadas ni en congresistas, voy a asumir esa responsabilidad incluso, quien te habla, porque soy parte de la institución. Y te digo por qué, porque la institución como tal, el Congreso de la República, no ha sabido adecuadamente asumir esta responsabilidad de legislar en el tema agrario. ¿No cree, no 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 cree, que fue un error del Congreso derogar la ley agraria? Mira, justo a eso iba, Carlos. Se les advirtió, se les advirtió que no se podía a la bruta y a las locas derogar una norma sin tener claro qué es lo que se va a hacer. No les importó, igualito la derogaron. Bueno, han pasado semanas y mira lo que pasó en el tema. La presidenta del Congreso, no sé si el término cabría, pero poco más y en pellones lleva al presidente de la Comisión de Economía a que sustente los dictámenes en el Congreso, porque lamentablemente el presidente de la Comisión de Economía se ha demorado, pues, el señor hizo ayuda para poder tener un texto y no uno, cinco, cinco, no uno, cinco. Y a él le apareció gracioso, porque a mí me ha causado indignación que el presidente de la Comisión de Economía incluso se haya reído cuando ayer decía en el Pleno, Sí, sí, bueno, pues, vamos por el quinto texto sustitutorio. Ja, ja, ja. Yo no sé si es que... Bueno, no sé qué habrá pensado el presidente de la Comisión de Economía para reírse y decir que ha tenido que haber cinco intentos de un texto sustitutorio, que además es un pésimo texto sustitutorio, que no resuelve nada y finalmente está dejando un mal precedente para los demás sectores, ¿no? Ahora, ahora, esta norma lo que va a generar es que los demás sectores económicos, llámese los trabajadores de los demás sectores económicos, también quieran, pues, su ley. Ahora van a querer la ley del trabajador minero, la ley del trabajador ambulante, la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar a meternos en un terreno que al Congreso no le compete, que es que el Congreso fije remuneraciones por ley. Entonces, era necesario que mis colegas tengan aplausos, supongo yo. Congresista, una última pregunta. Recordamos en las protestas, cuando Manuel Merino asumió la presidencia, Martín Vizcarra fue vacado, las muertes lamentables de dos jóvenes, después vinieron otros dos fallecimientos en las protestas iniciales desde hace unos días, ahora de estos tres decesos, y en esa oportunidad se atribuyó la responsabilidad política al gobierno breve de Manuel Merino. Ya se dijo, recuerdo aquel sábado, 14 de noviembre, que debe dar un paso al costado, había quedado deslegitimado. ¿Es la misma situación, cree usted, que se presenta ahora? Mira, la situación es la misma, la situación, y me refiero a que durante dos gobiernos, llámese el gobierno de Manuel Merino o el Sábado, han habido muertos. ¿Los fallecimientos al actual gobierno? ¿A eso me refiero? Carlos, no se te escuchó, discúlpame. No, no, atribuirle la responsabilidad de estos decesos, los de hoy, al gobierno, como ocurrió en aquella oportunidad. Yo creo que ni a uno ni a otro, porque yo creo que las responsabilidades penales, y en este caso las que se le atribuyen o se deben atribuir a la muerte, tanto de Inti como de Brian, como los ciudadanos que han fallecido durante el gobierno del señor Zagasti, no pueden ser atribuidos, pues, al, así, a grosso modo, al gobierno, al presidente, o en retórica abierta, vamos a llamarlo así, ¿no? Quizá algunos para un discurso electoral, electorero, lo utilizarán, pero yo sigo creyendo de que la investigación penal deberá determinar quiénes son los responsables, y decir, el responsable era Merino, ¿no? Entonces, los que gritaban eso, no los escucho ahora gritar el responsable Zagasti tampoco, ¿no? Con lo cual te demuestra, pues, que la indignación y el penalismo de redes es bastante subjetivo, además. Bueno, congresista, permítame un minuto, por favor, justamente tenemos aquí un pronunciamiento a través de las redes sociales de la presidenta del Consejo de Ministros, ahí está, como gobierno nos solidarizamos y expresamos nuestras condolencias a los familiares de los peruanos fallecidos en el marco de las protestas en el norte, no hay ningún motivo que pueda justificar la pérdida de vidas humanas, la protesa es un derecho de las personas, no debe llevar esto a cometer actos de violencia, lo rechazamos enfáticamente, se ha dispuesto al Ministerio del Interior una exhaustiva investigación de estos hechos, el gobierno adoptará todas las medidas que sean necesarias para restablecer el orden interno y la paz social, y por último, convocamos a los congresistas de la libertad a sumarse a los esfuerzos del Ejecutivo, perdón, para establecer un espacio de diálogo y trabajar juntos por un desarrollo agrario sostenible. ¿Qué le parece este pronunciamiento, congresista? Una verdad de perogruyo. ¿Qué cosa podría decir la señora Bermúdez? Digamos que eso está en el manual, como se llama, elemental, que tiene que decir algo así. ¿Qué podría decir la señora? ¿Ofrezco la cabeza de Eliche? ¿Así como se hizo todo un tema con Merino? ¿También hagan una marcha contra nosotros? Bueno, era lo mínimo que se espera. Ahora, lo que yo sí quiero decirte, Carlos, es que espero que esa famosa investigación llegue rápido a una conclusión, y yo supongo que es una investigación interna del Ejecutivo, porque la penal la tiene a cargo del Ministerio Público. ¿Será a nivel del Ministerio del Interior, me imagino, la actuación de la Policía? Sí, bueno, que el señor Eliche se investigue del mismo y que el director general de la Policía se investigue del mismo. Ojalá que eso no sea un engaño a muchachos, como eso que he escuchado en la mañana en el Congreso, donde la congresista Cabrera señalaba que se metieron a su oficina y se han robado, o bueno, han hurtado su computadora. Dio a conocer que también pasó lo mismo con Lucho Roel y con Otto Givovic, lo cual te demuestra que el Congreso puede entrar un asesino serial y hacerte algo en los pasadizos o puede pasar cualquier cosa y nadie sabe nada, es una pampa. Y la respuesta que hemos recibido como congresistas es eso está en investigación, ya en su momento lo sabrán. Mientras tanto, por favor, pónganle candado a sus bolsillos porque a lo mejor entran y les terminan robando y tampoco nos enteramos. Entonces, la verdad que es una vergüenza que se nos responde de esa manera. Pero, en fin, yo me imagino que debe ser el nerviosismo y la proximidad al fin de año que los tiene con la cabeza en otra cosa. Muy bien, congresista. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y, bueno, que tenga un feliz año, por supuesto. Ojalá, Carlos, ojalá y que el próximo año sea menos peor que el 2021 y que llegue la vacuna para el COVID y contra el populismo legislativo. Un fuerte abrazo, Carlos. Gracias, congresista. Se edita el Columbus de Fuerza Popular. Pausa y regresamos, amigos de RPP. Gracias. Gracias. Gracias.